Cuando Dios hizo al mundo con brillante esplendor a la linda Caracas le dio su bendición y por eso Caracas convertida quedó en pedazo de cielo por mandato de Dios donde el valle amanece brillando en Caracas y la luna se duerme soñando en Caracas donde nace un cariño profundo en Caracas las mujeres más lindas del mundo en Caracas en Caracas vivirás y la vida pasarás cantando y si lejos tú te vas con Caracas estarás soñando en Caracas donde son las mujeres más bellas en Caracas en Caracas en Caracas en Caracas en Caracas ¡Gracias!